¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrán ganarle! ¡Estás acabado! ¡Te voy a apresurarme! ¡Te encontré! ¡Ay, no! ¡No me lastimes! ¡Ja, ja, ja! ¡Morirás! ¡Por Dios! ¡Gastro! ¡Maldición! ¡La batería! ¡Ay, ay, ay! ¡Estuvo cerca! ¡Vamos, eso! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Mi rostro! ¡Te voy ya! ¡Volveré! ¡Precasado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿10 segundos? ¡Ya casi lo tengo! ¡Ay, no! ¡De nuevo! ¡No tienes escapatoria! ¡Diablo! ¡Se la pondré otra vez! ¡Ah! ¡Yo! ¿Eso qué? ¿No está? ¿A dónde se fue? ¡Volveré a intentarlo! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo se supone que saldré de aquí? ¿Por dónde apareceré esta vez? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo justo donde te quería! ¡Ah! ¡No me toques, monstruo! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ya basta, por favor! ¡Aléjate! ¡Ah! ¿Qué? ¿Se fue? ¡Uh! ¿Cuánto falta? ¡Tres segundos! ¡Ya estoy a punto de... ¿Qué fue eso? ¡Rayos! ¡Oh! ¡Me está rodeando! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Es mío! ¡No manches! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Quizás! ¡Esto debe ser! ¡Considera esto como un regalo para el día de la alegría! ¡Vamos a intentarlo! ¡Ah! ¡Con este brazo! ¡Ven aquí! ¡En tus sueños, gatito! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Eso fue divertido! ¡Que da quieto! ¡Y tal vez te vuelvan a contratar! ¡No gracias! ¡Renuncio! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está loco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cielos! ¡La batería! ¡Es rápido! ¿Qué tienes ahí? ¡No te dejaré atacarme de nuevo! ¿Pero quién te has creído, rata? ¡Llegó tu hora! ¡Wow! ¡Y al parecer eso me da una ventaja! ¡Estoy listo! ¡Y aquí te va! ¡No podrás detenerme! ¡Te lo dije! ¡Rayos, qué torpe! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Es tu fin, player! ¿Eso? ¡Hora de la función! ¡Un humano jamás podrá herirme! ¿Qué es esto? ¡Duele! ¡Ayúdame! ¡Ni de broma! ¡Casi me matas! ¡Por favor, yo solo! ¡No debiste de haberme hecho eso, entonces! Si no piensas ayudarme, vendrás conmigo al infierno ¡Tonto trabajador! ¡No habrá piedad para los apáticos! ¡Explotar! ¡Cambién te lo suplico! ¡Ayúdame! ¡Nos están manipulando, bebé! ¡Vendrás conmigo! ¡Vamos a repararte! ¡No quiero! ¡No iré a ninguna parte contigo! ¡Es una orden! ¡No puedo creer que me abandonaras! ¡Pudiste haberme salvado! ¡Pudimos haber sido buenos amigos, player! ¡Esto fue demasiado! ¡Lo sé! ¡Te lo hiciste un buen trabajo! ¡Gracias! ¡Descuida! ¡Debemos ir al fondo de este asunto! ¡Y detener esas garras macabras de mi seis! ¡Gracias, Kizzy! ¡Todo listo! ¡Muy bien! ¡Bajen con cuidado! ¡Bien hecho, Kizzy! ¡Una vez allí, te mostraré... ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Esto no puede estar sucediendo! ¡Suéltame! ¡Yo no! ¡Esto no puede seguir así! ¡No! ¡Mi amiga! ¡Uy, chico! ¡Esto es horrible! ¡Ayuda! ¡Está loco! ¡Vuelve aquí, cachorro! ¡Está loco de remate! ¡Dios! ¡No va a salir de aquí rápido! ¡Te ves exhausto! ¡¿Por qué no te echas a mis pies?! ¡Cielos no! ¡Cobarde! ¡Te lo suplico! ¡Detente! ¡Seguro! ¡Terminaré de inmediato! ¡Por favor! ¡Juro! ¡Créeme! ¡No es personal! ¡Es por la ciencia! ¡No puedes hacernos esto! ¿Pero qué es esta sensación? ¡Mi cuerpo está quemando por dentro! ¡Perfecto! ¡No! ¡No puedo soportarlo más! ¡Lo conseguí! ¡La insignia es mía! ¿Quién estará gritando? ¡Y se pondrá mejor! ¡Dogday! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Qué sucedió? ¡Eres malditos! ¡Vengale! ¿Qué fue eso? ¡Uno menos! Solo es cuestión de tiempo para que Poppy Playtime sea nuestro y el mundo entero conozca nuestro poder! ¡Y finalmente! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, amor de inconstrucción! ¿Qué estás haciendo? ¡Fantástico! ¡Punto para mí! ¡Ya tengo dos! ¡Mi cabeza! ¡Ese malnacido! ¿Qué? ¿Acaso? ¿Pero qué rayos? ¡Soy Flash! ¡Dulce manjar de los dioses! ¡Qué tentación! ¿Qué? Bueno, supongo que no fue... ¡Buen provecho! ¡No me lastimes! ¡Mando de eso! ¡No te haría que te metas con mis amigos! ¡Interesante! Pero no te atrevas a estropear mi ropa ¿O quieres hacerme enojar? ¡Diablo! ¡Para verán! ¿Satisfecha, doctora? ¡Qué va! ¡Esto es... ¡Inaseptable! ¿Por qué no prueban esto? ¡Con gusto! ¡Muéstrenme! ¡Tiene la máscara! ¡Comencemos! ¡Qué injusto! ¡Aquí! ¡Alíjate de mí! ¡No temas! ¡Tiene bien! ¿Qué me estás haciendo? ¡Esto se siente tan... ¡Raro! ¡Y la medalla es mía! ¡Sí! ¡Necesitamos un plan! ¡Vamos con Capnavel! ¡Sabrá qué hacer! ¡Vamos, Pinky! ¡Sí! ¡Ya voy con ustedes! ¡Ya me decidí! ¡Moveré esta justo aquí y listo! ¡Mi turno! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Siga jugando! ¡Ya es hora de su medicina! ¿No es así? ¡No! ¡Relájense, niñas! ¡Tiene anestesia! ¡Oh! ¡En ese caso! ¡¿En serio, Hopi?! ¡Eso es! ¡Magnífico! ¡Los tenemos! ¡Siga! ¡Esto es una locura! ¡Escucho voces! ¡La tierra ruge mi nombre! ¡Oh, no! ¡No puedo moverme! ¡Siento que voy a explotar! ¡Intenso! ¡Luz es increíble! ¡Probemos nuestros poderes! ¡Siento que puedo levantar un bosque entero con mi salto! ¡Mi pecho está formado por un rayo láser! ¡Wow! ¡Sensacional! ¡Y los demás! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Casa! ¿Quiénes son? ¡Amigo, ayúdanos! ¡Nos transformaron! ¿Ah? ¡Lucen malvados! ¿En serio? ¡Checa esto, hermano! ¿Acaso esto te parece maligno? ¡Yo puedo invocar el fuego! ¡Oh, wow! ¡Suena genial! ¡Es solo un skin! ¡Ellos son los malos! ¡Así es! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a darles una lección! ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Por favor, no me...! ¡Pum! ¿Soy yo? ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡Estamos en peligro! ¡D-detrás de ti los tenemos! ¡Bien hecho, Crafty! ¡Oh, no! ¡Cállito! ¡Corre, Bubba! ¡Maldito unicornio! ¡Trataré de distragar! ¡Se acabaron los juegos, Critters! ¡Consideren esto como un regalo de Dios! ¡Es espectable! ¡Grandioso! ¡Esto es muy doloroso! ¿Pero qué? ¡Sublime! ¡Es enorme! ¡Es más fuerte! ¡Debemos unir fuerzas! ¡Tienes razón! ¡Hagámoslo! ¿Lista? ¡Nasí para esto! ¡Vamos! Amigos, esperen. ¡No me dejen solo! ¡Aún no tengo poderes! ¡Descuida! ¡Te haré el favor! ¡Muero por ver qué tipo de premio me dará! ¡Ayuda! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡Me llevaré su marca! ¡Aaah! ¡Me cabras! ¡Al fin! ¡Lo conseguimos! ¡Me siento terrible! ¡Ahora verán! ¡Oh no! ¡Este será! ¡Comienzo de una nueva era! ¿Qué? ¡Eres demasiado débil para esta clase de poder! ¡Te cegaron los impulsos! ¡Y no puedes saber lo que estaba sucediendo! ¡No! ¡Esto lo vemos ahora! ¡Me siento renovada! ¡Mucho mejor de lo que esperaba! ¡Mamá! ¡Porta por ella! ¡Todo listo! ¡Fuera de aquí! ¡Piki! ¡Madre naturaleza! ¡Compárteme tu poder! ¡Aufurio gélido! ¡Me gustan de lo que significan a él! ¡Cortamos! ¡Mamá! ¡Nadie se interpondrá en mi camino! ¡Nadie volverá a meterse conmigo! ¡No creas que te saldrás con la tuya! ¡Todo tiene consecuencias! ¡Vila escoria traicionera! ¡Vivimos a la normalidad! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué pasó? A ver, doctora. ¿Qué tal si compruebas esto ahora? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cómo dijiste? ¡Vas a pagar! ¡Oh, qué gracioso! ¡La alegría terminó! ¿Escuchaste? ¡Bien hecho, amigo! ¿Qué van a hacer conmigo? ¡No! ¡Por favor! ¡Eso dolerá! ¡Me están torturando! ¡Trata de no meter la pata tan seguido! ¡Esperen! ¡Piedad! ¡Oh, no! ¡Eso es algo que nunca te podré mostrar! ¡Este es mi fin! ¡Dulces sueños, querida! ¡No es posible! ¡Detente! ¡Están viniendo! ¡Debemos cuidarnos de que no nos vean! ¡Vamos tras esas cajas! ¡Allí no nos verán! ¡Ey, aquí está! ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas voces? ¡No es tan tierno! ¡Mírenlo! ¡Hola, soy Kiki! ¡Qué chiquita es un ruido! ¡Ay! ¡Es algo traumado! ¡Le daremos la tranquilidad que necesita! ¡Hey! ¡Dónde más! ¡Podemos ser tus amigos! ¡Claro que sí! ¿Lo ves? Ah, bueno, ustedes se ven más amigables. ¡Confieren ustedes! ¡Buena decisión! ¡Perfecto! Ahora todos están enfrente de nosotros. ¡Abramados! ¡Silencio! ¿Acaso no ves que pueden escucharnos? Estoy tan contenta de... ¡Ups! Tengo algo de hambre. ¡Oh, está algo hambriento! ¿Podemos darle eso que te vienes guardando? Está bien, toma esto. ¡Eso es para mí! ¡Esto aliviará a tu apetito! ¡Gracias! ¡Todo en orden por ahí! ¿De dónde es que vienes? Ah, ¿de dónde vengo? Bueno, mi origen tiene una larga historia. He vivido con mi madre todos estos años. Ella hacía lo posible para traer comida a nuestra casa. Pero en ocasiones, la comida faltaba en nuestra mesa. ¡Hora de comer! ¡El mejor momento de... ¡Oh! Algunos días, la comida no existía. Moríamos de hambre. Pero al menos mi madre se disculpaba. Deudas están cada vez más grandes. ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a sobrevivir? Me agarró tan fuerte que me dio seguridad. Hasta que la policía entró a la casa. Señora, tiene una orden de arresto y será mejor que no se resista a mis órdenes. Mamá, ¿qué haremos ahora? No te preocupes. Tengo esto bajo control. Señor, si tan solo hubiese una... ¡Wow! Lo único que tiene que hacer es pagar. ¿Crees que vivir endeudada es fácil? ¿Quién te crees que eres? ¡Couch! ¿Pero qué acabas de...? Al parecer, al policía no le gustó para nada ese comportamiento. No importa lo que pasara. Sabía que ella estaría ahí, haciendo de soporte como siempre lo hizo. ¡Oh, no! ¡Mi mochila! Creo que me la... ¡Auch! Aquí la tienes. ¿No te hizo daño? Tranquila, esto pasará. ¿Por qué mejor no vamos a la escuela? No me sentía segura del todo, pero acepté la propuesta y me puse en marcha hacia la escuela. Aunque me costara, tenía que ser fuerte por ella. Esa era mi responsabilidad. ¿Qué fue lo que hice para estar en este lugar? ¡Miren nada más! ¡La niña infantil ha llegado! ¿Acaso vive en un cuento de hadas? ¡Ampista! ¡No se acerquen a ella! ¡Cree que es un animal! Todo el mundo se reía de mí. Nadie podía lograr contenerme. Y lo que traía en mi mochila reflejaba todo lo que me decían. ¿Por qué a mí? Querida, déjame que te ayude con esas lágrimas. Vengo de un lugar con muchas cosas para ofrecerte. Desde comida a muchos juguetes. En ese lugar podrás tener lo que sea que te imagines. Desde elementos hasta mucho, mucho dinero. Es el paraíso material. ¿Qué te parece? Estoy fascinada. Pero, espera. Tenemos que buscar a mi mamá antes de irnos. No podría dejarla sola. Lo siento, la propuesta es solo para una persona. En ese caso, no me interesa en lo absoluto tu propuesta. Tampoco necesitaba todas esas cosas. Muy bien, alumnos. Es momento de concentrarse. Este examen es algo serio. Esto es una buena broma. Todo estará bien a mí. Gracias por eso. ¿Qué está pasando? Esperen. ¿Por qué todos están? Esto ya es demasiado. ¿Quieren conocer lo que realmente es divertido? ¡Te los mostraré! ¡Ey, tú! En mi clase, nadie grita. Ahora resuelve este ejercicio. Esto es complejo. No sé cómo resolverlo. No puede ser una simple cuenta. No aprendiste nada. ¿Qué estás haciendo que aún no lo has resuelto? Ok, lo haré. ¿Ese es el resultado? Esto no puede ser cierto. ¡Fallé como profesor! ¿Para qué se ríen? ¿No era así? Al menos lo que creí. Eso te pasa por no prestar atención. No soporto esta violencia. La niña infantil. Está bien, puedo soportarlo. Al menos mamá me está esperando. O eso fue lo que creí. Hasta que la vi siendo esposada por el policía. Cariño, me alegra verte. Mami, no. ¡No me dejes aquí sola! ¡Alto ahí! ¡Aléjate! ¡No puedes ir contra la policía! ¡Mira, no! ¡No puede ser! Siempre estaré en tu corazón. ¡No lo olvides! ¿Qué es lo que haré ahora? ¡Tengo hambre! ¿Tú de nuevo? Bueno, ¿ya has reconsiderado mi oferta? ¡Aún estás a tiempo! Si me he quedado sola, quizá se va a considerar. ¿Qué es eso? Me pregunto si tendrás algo de hambre. Ok, firmaré esto. ¡No quiero! ¡Lo quiero! Bien, has hecho lo correcto. Ven, sígueme. ¡Espérame! Este lugar me da algo de escalofrío. ¡Tú morirás! Solo bromeo. ¿Qué haces? Lo siento, no fue eso lo correcto. ¿Qué haces eso? ¡Claro que no! ¿Qué es este lugar? Al parecer, todos los niños y niñas estábamos allí por la misma razón. ¡Hora del experimento! ¿Estás lista? Pero... ¡Ni siquiera sé lo que hemos pasado! ¡Oh, qué triste! ¡Pero no me importa! ¡Y así fue como terminé aquí! ¡No temas, querida! ¡Ahora somos una comunidad! ¡Es cierto! ¡Somos familia ahora! ¡Es hora de hacer las nuestras! ¡Ay, ¿qué fue eso? ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? No saben lo que les espera. ¡No dejaré que hieran a mis amigos! ¡Pagarás por esto! ¡No podrás con nosotros! ¡No! ¡No se harán! ¡Fue más fácil de lo que pensábamos! ¡No lo hagan! ¡Por favor! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, no! ¡Te encuentras bien! ¡Ay, tantas luces! ¡No te preocupes! ¡Está en un sueño profundo! ¡Oh, no! ¡Debemos irnos ahora! ¡Tantos caloros! ¡Llegamos de aquí! ¡Se han ido! ¡No me lo escriben! ¡Estás segura ahora! ¡Bienvenida a la familia! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¡Hasta luego! ¡Cielo santo! ¡Debo escapar! ¡Esperen un segundo! ¿Quiero eso? ¿Estás desoñando? ¡Atrápelo! ¡Estos seres van a aniquilarme! ¡Prepárate para mi show! ¡No, gracias! ¡No te salvarás en este saco! ¡Mejor ocultarme de todos ellos! ¡Lo hemos perdido por completo! ¡Ni siquiera tenemos un rastro de él! ¡Tendremos que abrir otro camino! ¡Qué bueno que se han ido! ¡Listo para probarme! ¿Sabes qué? ¡Pagarás por esto, sujeto del bien! ¡No te esperabas esto, eh! ¡Está abierta! ¡Espera! ¡Que alguien me ayude! ¡No hay salida que te rescate! ¡Mi destino ha llegado a su fin! ¡Adiós, a tus palabras! ¡Alto! ¿Eh? ¡Es ese! ¡Fuimos compadres! ¿Lo recuerdas? ¡Ese es Hagi! ¡Cuánto lo extraño! ¡Yo también! ¿Lo conocíaste antes? ¡Claro que sí! Solía vivir en una granja con muchos animales alrededor. ¡Eran perfectos! ¡Los pollitos eran mi debilidad! ¡Y mi razón de ser! Hasta que un día, uno de ellos se enfermó. Rápidamente tomé un termómetro para ver qué tenía, pero explotó depresión. El pequeño se veía débil, por lo que decidí vacunarlo. Pero nada podía detener el avance de su enfermedad. ¡Amigo! ¡No! ¡Por favor! Traté de revivirlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando de repente, el pequeño revivió. ¡Lo hiciste, excelente pequeñín! ¡Triunfaste! Todo se nubló cuando un científico extraño apareció y me lo arrebató de mis manos. ¿Lo quieres? ¡Será mejor que vuelva mi mano! ¡Ahora! ¡Un niño como tú no me dará orden! ¡Suéltelo! ¿Sabes una cosa? Tú vendrás conmigo a este lugar. ¿Qué es ese lugar? ¡Por supuesto que no iré! ¡De ningún modo! Bueno, si eso es lo que quieres, esto es lo que tendrás. ¡No! ¡Ahora tómalo! ¡Ahora solo es un objeto! ¡No! ¡Mi pollito! Él asesinó a mi pequeño amigo. ¡Nunca olvidaré eso! ¿Seguirás llorando por ese animal o continúo con el resto? ¡No los toques sobre mi cadáver! ¡No me hagas perder la paciencia, niño! Comenzó a agarrar uno por uno a los animales, haciéndolos sufrir con un cuchillo en la mano. ¡No! ¡Por favor! ¡Déjalos ir! ¡Ok! ¡Iré contigo! Me agarró violentamente. No pude despedirme de mi familia animal. Me dejó en un cuarto oscuro sin motivo. ¡No! ¡Por favor! ¡No me dejes aquí! ¡Mis pollitos! ¡Mi familia! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Pero qué? ¡Mi nombre es Hagi! ¡No me lastimes, por favor! ¡No tengas miedo, amigo mío! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Todo estará bien, ¿sí? Hagi fue increíblemente amable conmigo. Todo lo que hacía había calmado mi ansiedad. ¡Espero que ahora podamos ser amigos! ¡Dame un abrazo! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Sentía muy acompañado por él hasta que... ¡Aaah! ¡Ay, eso fue más fuerte que la última vez! ¡Buen tiro! ¡Ahora será tu turno! ¡No! ¡No quiero! ¡Ven ahora! ¡Déjame ir! El científico me tomó de la mano y me alejó por completo de mi nuevo amigo. Amigo, lo siento tanto. Estaba a punto de ser parte de un experimento muy malicioso. ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a ese pollo? Él activó la máquina y lentamente todo mi cuerpo se tornó amarillo. El tono de un pollo. Luego, todo en mí lucía como uno de ellos. Eso fue lo que pasó. Amigo, no te preocupes. Todo ya pasó. ¿Me crees de verdad? Esas sí que son buenas noticias. Todo estará bien. Ya lo verás. ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Qué son esas cosas? Vamos a matarte. ¡Tiene que ser un sueño! ¡Es triste, reina! ¡Puede jugar con la muerte! ¡Empecemos! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No! ¡Puedo sentirlo! ¡Sobre un misterio! ¡No! ¡Que no! ¿De verdad te sacrificó por él? ¡Oh, no, no! ¡Amigo! ¡No puede ser! ¡Dale a Hagi, mis cariños! ¡Amigo, no! ¡No los olvidaré! ¡No puedo creerlo! ¡Esperen! ¡Yo sé perfectamente qué hay que hacer! ¡Aquí voy! ¡No siento tanto! ¡Vamos! ¡Tardará, pero revivirá! ¡No puedo creerlo! ¡Está vivo! ¿Acaso he vuelto a... ¡Player! ¡Me salvaste! ¡Sí! ¡Ya me he dejado! ¡Este es tu fin! ¡No! ¡Gana, detente! ¿No recuerdas todos nuestros hermosos momentos? ¡No lo creo! ¡No creo en el amor! ¡¿Cómo puedes decir eso?! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Comenzaré mi imperio con ti! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Debemos irnos ahora! ¡No puedes tocarnos! ¡Lucer! ¡Amigas, no salieron de mí! ¡Están escapando! ¡No saben un pequeño detalle! ¡Amo las persecuciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Los atraparé! ¡Creo que este es el mejor momento para escapar! ¡Auch! ¡Auchis! ¿Ah? ¡Te encontré! ¡Creo que ya me vio! ¡Ah! ¡Tus garras! ¡Me tiré! ¡Esto sí! ¡Debo arrojarle algo! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Toma esto! ¡Luzes sueños, Jackie! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Aquí corre! ¡Voy detrás de ustedes! ¡Me han salvado! ¡No encuentro palabras para agradecerles! ¡Son mis mejores amigos ahora! ¿En serio? ¿Eh? ¡No tenemos tiempo para estar felices! ¡Debemos hallar refuerzos lo más rápido posible! ¡Al menos estamos vivos! ¿Eh? Bueno, podría haber sido peor. Como en el pasado. Mi triste pasado. ¡Mira mamá! ¿Y ahora qué? ¡Hice un dibujo! ¡El arte no te servirá de nada! ¡Dame esto! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Es basura! ¿Por qué lo destruyes? ¡Cállate y busca el control de TV para tu padre! ¡No me gusta esto! ¡Papá! ¿Qué? ¡Tengo algo para ti! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Dame eso! Yo testearé a qué saben estos chocolates. ¿Te gustan? ¡Son espantosos! ¡Ay! ¡Podrías haberme envenenado! ¡Toma esto y lárgate de aquí! ¡Me lastimaron con todo lo que decían! Traté de aguantar, pero... Empaqué mis cosas y decidí irme. Mamá, papá, los quiero, pero ustedes no me quieren a mí, así que me iré de la casa. ¡Como sea! ¡Esta noche! ¡Muy bien! Hasta nunca. Al menos toda la tortura había terminado. Cuando vi por primera vez a alguien en la calle, le ofrecí mi dinero. Él me agradeció, pero en ese momento comprendí que existe algo peor que la maldad. Cuando tropecé por accidente, la persona agarró mis cosas y salió corriendo hacia otro lugar. ¡No confíes en nadie, pequeña! Dijo eso y huyó con mis cosas. ¡Pobre bebé! ¡Necesito mi mochila! ¡Oigan! ¿Ustedes? ¿Por qué no igualamos esta batalla? ¡Muy largo! ¡Se ha ido! ¡No somos dos contra uno! ¡No puede ser! ¡No vuelvas! ¡Eso dolió! ¿Un osito? ¡Oh! Estás lastimado. Justo como yo, te veríamos. ¿Qué? ¡Oh, wow! ¿Qué te parece, osito? ¡Será nuestro hogar! Al principio, me costó expenderme de los mandatos de mi familia. Pero finalmente lo hice. ¡Qué agradable lugar! ¡Quiero vivir aquí! ¿Qué? ¡Bienvenido, tesoro! ¡Hola! ¡Ven con nosotras! Sí, no te aburrirás. Tuve un mal presentimiento que luego se convirtió en realidad. Los científicos se llevaron a mi oso. Y yo quedé sola. ¡Dulces sueños! Cuando desperté, estaba atada en medio de una camilla. ¡No hay salida! Activaron la máquina. Y la transformación más cruel se dio a lugar en mi cuerpo. Todo en mí había cambiado. Mi destino. Y mi vida. Para siempre. ¡Auch! ¿Eh? ¿Qué me sucedió? ¡No! ¡Miren lo que me han hecho! Ya nadie me querrá siendo un monstruo. ¡No nos vamos arriba! Todo estará bien, preciosura. Te lo aseguro, ¿sí? ¿En serio? ¡Seré tu amigo! ¡No puedo creerlo! ¡Desagradable! ¿Qué es eso? ¡Espero estén listos para morir! ¡Amigos! ¡Ayúdenme! ¡Oh, no! ¡Debo rescatarla! ¡Toma mi mano! ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Popi! ¡Debemos irnos! ¿Dónde está la salida? ¿Eh? ¡Los tengo! ¡No, si antes yo acabo contigo! ¡Eso será muy fácil! ¡Auch! ¡Es más fuerte de lo que pensaba! ¡Haggy! ¿Te encuentras bien, amigo? ¡Por favor, no me dejes sola! ¡Aló! ¡Jajajaja! ¡Carnap! ¡Ricopacita! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ese es tu verdadero fin! ¡Hasta nunca! ¡Ese haré mi técnica secreta para vencerte! ¿Estás listo? ¡Aquí voy! ¡El amor curará todas las heridas de tu corazón! ¿Lo ves? ¿Qué fue lo que...? ¡Dios mío! ¡Siento tanto lo que pasó! ¡Ahora todos estamos en paz! ¿Dónde está Hagi? ¡Aquí estoy! ¡Déjame ayudarte con mi amor! ¡Ahora sí! ¡Me curaste! ¡Estarás mejor! ¡Gracias! ¡Siempre juntos! ¿Verdad? ¡Eres mi héroe! ¡Te lo suplico! ¡No lo hagas! ¡No me vas a convencer! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Ni siquiera sentirás que estás muerta! ¡Muere! ¡No! ¡Destente! ¡Oh no! ¡Está aquí! ¡Ni un paso más, científico loco! ¡No puede ser! ¡Mi brazo pagarás por esto, gato tonto! Bueno, ya estás segura, Crafty ¡Gracias a ti! ¿Quieres un...? ¿Helado contigo? ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos por él! ¡Oh! ¡Mira tu cara! ¡Quierta la tuya! ¡Ups! ¡No lo había notado! ¡¿Cómo lo estás pasando?! ¡Las vueltas son muy rápidas, pero lo estoy disfrutando! ¡Hoy Trump! ¡Qué buenos ángulos! ¡Tanzón! ¡Míralos! ¡Te aprecio mucho, gato! ¡Y yo a ti! ¡Mi corazón! ¡Siento la violencia del mal batallando en mi cuerpo! ¡Debes huir, Crafty! ¡Urgente! ¡Cielos! ¡Esto se siente extraño! ¡Gato! ¡Dime algo! ¡Por favor! ¿Quién anda ahí? ¡Alto! ¡Soy yo! ¡No me asustes! ¡Hora de la cena! ¡Te reconozco! ¡Crafty, no! ¡Lo siento tanto! ¡Esto no está mal! ¡Se están riendo de mí! ¡Ups! ¡Bueno, aquí no ha pasado nada! ¡Lo han arruinado todo! ¡Pobre Crafty! ¡Nos encontraré y me vengaré! ¡Lo logramos exitosamente! ¡En efecto! ¡La ciencia ha ganado este round! ¿Quién está detrás del ave? ¡Ustedes me hicieron esto! ¡No te atrevas a hacernos daño! ¡Haré que se arrepientan! ¡No, cielos! ¡Nosotros te transformamos! ¡Algo de respeto nos merecemos! ¡Cielos! ¡No quiero ver! ¡Esto es por todo lo que estropearon al transformarme! ¡Por favor, perdónanos! ¡Es nuestro trabajo! ¡Devuélvanme a la normalidad! ¡No tenemos la fórmula! ¡Es cierto! ¡Por favor, aún no la hemos descubierto! ¡Entonces dejaré que mueran en su condena! ¡No puedo hacerlo! ¡La violencia no está hecha para mí! ¿Qué fue lo que pasó? ¡No pudo hacerlo! ¡Atrápala! ¡Lo extraño tanto! ¡Están aquí! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Buenos días, criaturitas! ¿Listas para su dosis maligna? ¡Oh, no! ¡Corran de prisa! ¿Qué haré ahora? ¡Me esconderé de inmediato! ¡Nos espantamos a la perfección! ¡Los están quietas! ¡Aquí estás! ¡No me toques! ¡Este es tu fin, tesoro! ¡Te lo suplico! ¡Detérnganse! ¡Sí, saca, Knob! ¡La extraño tanto! ¡Amigo! ¡Debes rescatar a Crafty! ¡Soy un perdedor! ¡No podré combatir contra nadie! ¡Eres la única esperanza de Crafty! ¿Acaso no escuchas lo que digo? ¡No voy a hacerlo! ¡No, amigo! ¡La tienen en una emboscada para transformarla! ¡Dije que no! ¡No es posible! ¡Ella no merece eso! ¡Quiere que me ayude! ¡Por favor! ¡Esto solo dolerá un segundo! ¡No te preocupes! ¡No se saldrán con la suya! ¡Viene por nosotros! ¿Qué? ¡Ya sé! ¿No lo recuerdas? ¡Él ya te rechazó! ¡Eso no importa! ¡A nadie le agrada a los monstruos! ¡Ya basta! ¡No quiero recordarlo! ¡Es hora de apagar las ideas! ¡Es cierto! ¡Al final de cuentas ellos tienen razón! ¡Que pudiera hacer algo para salvarte! De hecho, hay una sola cosa que podrías hacer. Si das tu vida, él vivirá. ¿Harías eso por mí? ¡No lo creo! ¡Deposité esperanzas en la persona equivocada! ¡Hora de la siesta! ¡Buf! ¡Buf! ¡No nos pasarán por encima! ¡Auch! ¡Vaya mariposa! ¡Viva! ¡Ven sus sueños! ¡No! ¡No! ¡Me largo! ¡Están dementes! ¡No me dejes atrás! ¡Sí! ¡Ah! ¡Cadna! ¡Hasta nunca, Crafty! ¡Lo siento! ¡Estaba en peligro! Quizás esto sirva para recompensarte lo perdido. Siento mucho terminar esto, pero es lo correcto para... ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Ahora somos de la misma sangre! ¡Oh, Crafty! ¡Estoy tan feliz de que estemos juntos otra vez! ¡Hora de los besos! ¡No es eso!